De esta forma ustedes pueden retirar el mismo día sus ganancias de Uber. Se van aquí a las opciones, en ganancias. Aquí le tienen que aparecer las ganancias del día de hoy. Aquí pueden ver los detalles de cada viaje. Consultar el historial de ganancias. Aquí ven cada viaje, hacia dónde fueron, cuánto les pagaron, si les dieron propina. Y bueno, acá tenemos un botón que dice transferir. Ahí le dan clic en transferir. Y si ustedes eligen la de tarifa inmediata, más o menos como en tres minutos ya tienen el saldo. Ahí le pueden cambiar también de tarifa a cuatro pesos. Eso les va a llegar a este monto de 161. Inmediatamente si lo hacen antes de la una. Pero si ya pasan después de la una, pues ahí le ponen la tarifa de siete pesos. Deslizan acá y ya se confirma. Ahorita yo no quiero ver el dinero, pero se confirma la transacción y te dice que ya te va a llegar. Y eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias!